¿Y estas refacciones? Están pendientes. Tom, ¿qué hago con esto? Vaya, ¿qué diablos es esto? ¿Qué tenemos aquí? Este es tu auto. ¿Mi auto? Dije que quería un auto, no una cafetera. Podrías empujarlo hasta la meta o... remolcarlo. Ni empujándolo llegaría. No tiene fe. Tengo fe en ti, pero esto es un taller, no un depósito de chatarra. Abre el cofre. ¿Que abre el cofre? Ábrelo. Un motor 2JZ, rayos. ¿Qué te dije? A decir verdad, estoy sorprendido. ¿Sabes qué? Este auto acabaría con todos después de invertirle unos 15 mil o más, pero tendremos que traer las piezas de Japón. Súmalo a mi cuenta con Harry. ¡Sí! Te inscribiré en las carreras y sacaré ese dinero de tu trasero. Hay una carrera decisiva en el desierto. Y ahí es donde entrarás. Te diré algo, cuando no trabajes con Harry, trabajarás aquí. Si en mi taller no encuentras lo que necesitas para arreglarlo, entonces dedícate a otra cosa. Ya eres suyo. Dime qué opinas de esto, amigo. Es ajustable. Nos ahorrará como dos libras y nos dará mejor tracción en el arranque. ¿Sí? Y este es el diseño básico del auto y así podría verse cuando esté terminado. rojo, verde... Debiste estudiar todo esto, ¿verdad, amigo? Sí, claro. Padezco de... ¿Cómo se llama? Desorden de atención. ¿Problema de aprendizaje? Sí, ese problema. Sí. Era muy bueno en álgebra y las matemáticas y eso. En todo lo demás fallé. Dejé la escuela. O sea, no sé, mira, los motores, los motores me tranquilizan. ¿Entiendes? Me voy. ¿Por qué? No lo hagas, Bill. ¡Dile algo! Todos necesitamos tu ayuda. Ya tienes la ayuda que necesitas, amigo.